Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Sin tu amor no viviré Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez No más, nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y su dicta, me recuerda, mi remediable dolor Reloj, detén tu camisera, porque mi vida se apaga Ella es la estrella, que alumbra mi ser Yo, sin su amor, no soy nada Detén, el tiempo en tus manos Más, esta noche, perpetua Para, que nunca, se vaya de mí Para, que nunca, amanezca Vuelo, detén tu camino Quiero, porque mi vida, se apaga Ella es, la estrella, que alumbra mi ser Yo, sin su amor, no soy nada Detén, el tiempo en tus manos Haz, esta noche, perpetua Para, que nunca, se vaya de mí Para, que nunca, amanezca Para, que nunca, amanezca Para, que nunca, amanezca No quiero, que te vayas La noche, la noche, la noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que llegue el día Tu alma, desde impaciente Y acariciar, tal vez, te dé un consejo Tal vez, no digan nada Mañana, 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 muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces, será en vano Tratar de rellenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Tu alma, desde impaciente De acariciar, de acariciar Tu cara, tal vez, te dé un consejo Tal vez, no digan nada Mañana, 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 muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces, será en vano Tratar de rellenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Por alto está el cielo En el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo No pueda vencer Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi fredecir Y por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Sí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es el amor Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo De mi fredecir Y por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Sí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Por una mujer Por una mujer Por una mujer Solamente una vez, amé en la vida Solamente una vez, y nada más Una vez, nada más, en mi huerto, brilló la esperanza La esperanza, que alumbró el camino, de mi soledad Una vez, nada más, se entregue el alma Con la dulce y total, renunciación Y cuando ese milagro, realiza el prodigio de amarse Hay campanas, de fiesta que cantan, en el corazón Una vez, nada más, en mi huerto, brilló la esperanza La esperanza, que alumbró el camino, de mi soledad Una vez, nada más, se entregue el alma Con la dulce y total, renunciación Y cuando ese milagro, realiza el prodigio de amarse Hay campanas, de fiesta que cantan, en el corazón La esperanza, que alumbró el camino, de mi soledad La esperanza, que alumbró el camino, de mi soledad Amén, de mi soledad Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi balcón Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de ronda ¿Cómo ella se fue? ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto es verá Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen van Que dan penas Y se acaban Por llorar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tanto esperar, que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaban por llorar Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Y quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras el amor que te comprenda Y sientas que lo quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras el amor que te comprenda Y sientas que lo quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiague de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiague de mi corazón La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía tengo que olvidarla por mi bien Porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche Porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche Como testigo como testigo de tu traición Ay la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien Porque te fuiste sin regresar La noche cubre ya con su negro crespón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial en débil proyección Propicia la penumbra que esconde en las sombras venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebello el hijo del pueblo El hombre que supo amar y que sufriendo está De esa infamante ley De amar a un aristócrata siendo plebello El trípulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque es plebella también Diñe de rojo El alma en que se anida de incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebello No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Mi sangre aunque es plebella también Triñe de rojo Al menos que se anida de incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebello Mi madre que es plebello No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Amén. Amén. Extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Amén. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consiguió el sueño, no te imaginas amor, como te extraño. Amén. Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora, comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora, comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no sé. Pero te extraño. Pero te extraño. Te extraño, cuando la aurora, comienza a dar colores, con tus virtudes, con tus virtudes, con tus virtudes, con tus virtudes, con tus virtudes. Solamente una vez, amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbró el camino de mi soledad. Una vez nada más se entregue el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbró el camino de mi soledad. Una vez nada más se entregue el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Tanto tiempo disfrutamos ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Si negaras mi presencia en tu vivir, pasaría con abrazarte y conversar. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, mucho más, yo no sé si tendrá amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy tu dueño. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, mucho más, yo no sé si tendrá amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Canto para olvidar mi gran dolor. Solo, solo, temblando de ansiedad estoy. Todos, todos, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí, de mí, de mí. ¿Quién sabe qué aventura tendrás? 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 Aplateando la luna el viachuelo, hay un barco que vuelve del mar, con un dulce pedazo de sieno, con un viejo puñado de sal. ¡Golombina! Golombina perdida en el viento, porque calle remota andará, con un vaso de alcohol y de miedo, tras el vidrio empañado de un bar. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón el italiano La cantina que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano de mi mano que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca así me dejó sobre la boca su salado gusto amar se ha dormido entre jar y ciel de luna llora un tango su verso cristal y entra un poco de viento y de espuma llega el eco fatal de tu voz tarantela del barco italiano La cantina se ha vuelto feliz pero siento que llora lejano tu recuerdo vestido de gris la cantina la cantina Música ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me quiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa te perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo Y te llevo en mi recuerdo Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amás que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más que humir de tu orgullosa Oh vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura Que vale más que humir de tu orgullosa Oh vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Lo querido de que me amás que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Cuando vuelvan mis noches a hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Que de cosas irán a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir en nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Porque eres mi vida Mi cielo y mi Dios Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos Mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde Como aquella tarde Como aquella tarde Que te dije adiós Me deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir en nuestro amor Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Y mi Dios Que te quiero De pronto el cuento De jugar tanto al misterio O te quedas o te vas No soporto tu costumbre De fingir indiferencia Disfrazada de fatal Hoy te lanzo el desafío De que busques el olvido Muy seguro de ganar Y tus quietos arrogantes Se derrumban al instante Porque soy muy especial Y aunque me digas Me digas Y me digas De que podrás Escavarme a mi cariño Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí No encontrarás Un fuego como el mío Y aunque me digas Me digas Me digas Me digas Que no le temes A este desafío Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Fracasarás Porque yo soy El rey de tu destino No me vengas con rodeos Ni con falsos argumentos Ni con falsos argumentos Porque te queda muy mal Basta ya de rebeldías Y de absurdas fantasías Solo quiero la verdad Hoy te lanzo el desafío De que busques De que busques el olvido Muy seguro de ganar Y tus gestos arrogantes Se derrumban al instante Porque soy muy especial Y aunque me digas Me digas Y me digas De que podrás Escavarme a mi cariño Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí No encontrarás Un fuego Como el mío Y aunque me digas Me digas Me digas Me digas Que no le temes A este desafío Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí Fracasarás Porque yo soy El rey de tu destino El rey de tu amor El rey de tu amor El rey de tu amor Yo estoy despierto Aún me parece cierto De su amor Me hablo con triste voz Me hablo con triste voz De tantos niños abandonados De la miseria atroz De tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos Porque si lo queremos Y lo necesitamos Porque no terminamos De hacer llorar a Dios Porque si lo queremos Y lo necesitamos Y lo necesitamos Porque no terminamos De hacer llorar a Dios Y lo necesitamos Y lo necesitamos Y lo necesitamos Noveremos Anoche Soñando He visto a Dios llorando Jamás Lo olvidaré Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo Lo que soñé Y ahora que estoy despierto Aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo quiero llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros me apenaba Porque ya nos seguimos sus altos mandamientos Y nuestros pensamientos en él ante su amor Ya no conquistemos de tantos niños abandonados De la miseria de los de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y de él necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Porque si lo queremos y de él necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Porque si lo queremos y de él necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Porque si lo queremos y de él necesitamos ¿Por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surge una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Que cruzaban Nuestras almas Y desde aquel instante Y desde aquel instante Podemos ya vivir Oh, 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 oh Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero de tanto padecer Dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita, por Dios, que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mía Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Aquella noche? ¿Por qué te fuiste Sin regresar? Y me dejaste Aquella noche Como testigo De tu traición Ay, la última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla, pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste Sin regresar? No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que llegue el día Tu alma de este impaciente Y acariciar tu cara Tal vez Tal vez Te dé un consejo Tal vez No diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces será en vano Tratarte, retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Tu alma de este impaciente Tu alma de este impaciente Y si estás decidida Tal vez Te dé un consejo Tal vez Tal vez No digan nada No digan nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar Abandonar el nido Entonces será en vano Tratarte, retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Y en la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Y la última fe Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Como si fuera esta noche Y la última fe Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte ¿Vale? Bésame, bésame mucho Y la última fe Y la última fe Bésame mucho Bésame, bésame mucho Ya no tengo mil canciones, ni poemas para darte, porque siento que es el vano todo cuanto pueda amarte. No me quedan más tus cosas, y a mis sueños se acabaron, como el fin de una tragedia, que tú ves en el teatro. Más, te quiero todavía. Más, te extraño noche y día. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, te quiero todavía. Más, te extraño noche y día. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía... Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Más, ya sé que no eres mía, y espero que algún día tú vuelvas a mi vida. Y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó, y la sangre quebrotada, confundióse con el vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso, traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destrozo, esta fiebre de obsesión, mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dicen, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía, adoro, la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me ríes, y el modo en que a veces me ríes, adoro, la seda de tus manos, adoro, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, mi sol, eres mi noche de amor, adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce, que allí en tus labios rojos, adoro, la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía, vida mía, yo te adoro. Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone, aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Mi silencio te acongoja, te preocupa y predispone, aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor morir sería, si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Una carta de amor, escríbeme, 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 escríbeme. Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu titán me recuerda, mi irremediable dolor. Oh, reloj, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No, no me dejes, mi amor. Y no más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu titán me recuerda, mi irremediable dolor. Señor, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca